T люблю este disc a tu Bebre tu, Tu con m верen Bebre tu, Tu con m, Bebre tu, Tu pon m, 비방illa Con una gran error, venga el Larry L·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·rl·l·i No quieres que me apete Todo me haces hoy en el que te vete Contigo tú y tú que no me apete Tú me traigo que tú me asumiste Y mi comporte va por ahí y todo me pongo en un grigote Soy el que te sientes como antes antes El respeto es un boleto de diamante Si me apagó el corazón es un mirante Soy el que teof tanto porque tú me cantes Si me apagó el contente como antes antes El respeto es un boleto de diamante Sumo dar el corazón es un mirante Es que tú me estás tanto porque tú me cantes Por ti, por ti, por mí, por ti, por mí Por ti, por mí Por ti, por mí, por ti, por mí Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí Y yo pa' ti, tú pa' mí, ¿qué lo dirías? Quedo con mi casa, mamá, si te resolvía Tienes poder, también te desvía Yo pa' ti, por ahí, me estiraría Yo nunca lo tenía, muy diferente a lo que de ti me decían Yo creo que tú, yo creo que eso es todo mía Yo creo que te tuve, me boo estaría Porque tú solo me en regalía Ni es que tú llenaría Que tu me quina, que son, sonaría Aunque tú tú, mi casa, no soy de la mía Yo creo que te tuve, me tabla, porque tú solo me огрalaría Solo me vacantes como los de antes Me repito en voleto y denamate Séme, pero me coro, solo por mí, darte anhito, tú pa' ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Sóme rotantes como el este antes Me repito en voleto y denamate Llamate al corazón, voy a mirarte Y te aquí me canto para que tú me cantes Y te aquí me canto para que tú me cantes Gracias por ver el video